Esto es un exorcismo real Y aunque parezca impresionante y aterrador ¿Sabías que las personas poseídas son capaces de hablar lenguas extrañas, incluso lenguas muertas? También se sabe en toda la Biblia de memoria Esto no lo digo yo, lo dice el padre Fortea, un experimentado exorcista español ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre este tema? Déjame tus comentarios